Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos están viendo. Me llamo Paolo, es un placer para mí esta tarde ser su anfitrión y estoy muy feliz porque hoy no solamente vamos a hablar de la salud mental y del bullying, sino tengo una invitada espectacular. Ella es Alejandra Gaviria, activista para los derechos LGBTQI+. También es una activista que va en contra de todo tipo de violencia hacia la mujer y sobre todo la salud mental. Ella es nuestra invitada esta tarde y es una persona muy especial porque a pesar de todo lo que he dicho, también ha participado en el setentavo certamen de Miss Universo representando a su país, El Salvador. Alejandra, bienvenida, un placer tenerte aquí con nosotros esta tarde. Gracias, Paola. La verdad para mí también es un placer. Y eso último que dices creo que siempre me pone los nervios un poquito así de puntas. Me recuerda que yo nunca pensé llegar a ser Miss Universo, jamás en la vida. Y cuando terminó ganando el concurso nacional en El Salvador fue como, ok, se ha roto el Matrix, ¿qué está pasando? No, esto no parece el guión de la vida que estaba siguiendo. Entonces, es muy interesante. Pero gracias. Y también es un título que te va a seguir el resto de tu vida, ¿no? Hay personas muy famosas como Lupita Jones, ¿no? De hecho. Que hasta el día de hoy han pasado tantos años desde que estuvo en el certamen y todavía se siguen acordando de ella como una de las participantes que se robó al corazón de todos los que han visto el certamen. Entonces, espero pase contigo lo mismo y siempre te persigue este título tan lindo. Muchas gracias. La verdad es que a veces lo decían y no lo creía. Dicen que una vez eres Miss, ya nunca más dejas de ser Miss. Y pues tienen razón. Es bastante una responsabilidad, creo yo, porque habemos Misses de todo tipo. Hay Misses que quieren llevar su reinado de una forma diferente y yo defiendo que todas las Misses debemos tener un reinado como las Misses que queremos ser. Eso es como lo que siempre trato de recordarle a todas las chicas que participan en concursos de belleza. Y creo que Miss Universo me permitió tener una plataforma para hablar no solamente de cosas de belleza, sino también de otros problemas sociales que estamos percibiendo desde siempre. Y qué bueno que tuve esa plataforma y pues explotarla lo más que pueda. Perfecto. Entonces, empecemos por esa parte con una ronda de preguntas. Vamos a empezar con cómo es que tú te preparas psicológica y mentalmente para ser parte de un certamen tan grande y visto por tantas personas como lo es Miss Universo. Guau. Esa es una buenísima pregunta. Mira, yo recuerdo antes de meterme al concurso nacional, recuerdo ver Miss Universo y siempre le he dicho, yo era una completa principiante cuando entré al concurso nacional. Yo veía Miss Universo todos los años religiosamente, pero nunca le daba como un seguimiento tan analítico. Cuando me meto al certamen nacional, digo, espera, esto va a quedar grabado por el resto de mi vida. Si yo hago aquí, digo algo, me caigo, digo una mala respuesta, esto va a quedar grabado por el resto de mi vida. Y es algo, así como el título te persigue, pues también los errores te persiguen. Y digo, somos humanos, todos nos podemos equivocar. Pero cuando te metes en un concurso de belleza, yo siento y sentí en ese momento que estaba dándole casi que el poder a la gente de discutir sobre mi apariencia, mi cuerpo y muchas otras cosas que me dan mucha inseguridad. Así que yo estaba en un proceso con mi psiquiatra y mi psicóloga y era muy interesante porque el psiquiatra me decía, sí, participa, vamos a ver qué tal nos va, es el mejor momento para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y la psicóloga me decía, por favor, no lo hagas porque tengo miedo que vayas a retroceder. Entonces decidí siempre participar, pero siempre de la mano de los dos especialistas y siguiendo evidentemente todo el, todo lo que yo tenía, la medicación, los tratamientos, la terapia, todo, todo, todo. Porque creo que de otra forma me hubiera vuelto loca, Pablo, de verdad. Porque se le está permitiendo a la gente hablar sobre mis inseguridades. Soy una persona que está diagnosticada con dismorfia corporal. Entonces que la gente te diga, oye, estás gorda, pues tú dices, no, pues sí estoy gorda. Oye, tienes algo equipando, tienes algo aquí que está chueco. Tú dices como, no, pues tal vez tienen razón. Entonces entrar a un concurso de belleza con dismorfia, ansiedad y un poco de depresión por ahí sí fue bastante retador. Pero también me demostró que a pesar que tuviera todo eso, no me iba a detener para nada. Y también creo que mucho valor de tu parte, ¿no? Porque siento que así no estés preparado una oportunidad así. No sé si se pueda repetir de nuevo, ¿no? O sea, si ya la tienes en las manos hay que tomarla y seguir. Mira, entonces mucho valor de tu parte. Entonces también por ahí pasa mi siguiente pregunta que es, ¿qué consejo tú le darías a todas esas mujeres que como tú han tenido el sueño de ser parte de un certamen de belleza como es Miss Universo, ¿no? Tal vez otros y que de alguna forma no se animan a participar o tampoco tal vez su sueño es otro, ¿no? Tal vez estar enfrente de la cámara como modelos y demás. Pero estas mujeres sienten que no dan la talla. ¿Qué consejo le darías a todas ellas? Yo creo que sentir que no damos la talla es de las cosas más normales del mundo tristemente. A veces nos tendemos a comparar con un irreal de belleza. Algo que nos han vendido y algo que está re que te contraditado hasta decir ya no. Y no solamente las chicas que participamos en concursos, sino también todo el mundo. Estamos expuestos a eso. Y creo que el síndrome del impostor nos persigue en todos los ámbitos. No solamente el académico profesional, sino que también el certamen de belleza. Yo entré a un certamen sintiendo que no va a la talla. Sintiendo que entre todas las candidatas yo era la que no tenía que pertenecer ahí. Y hubo algo en mí que creo que desde chiquita tengo, y es que de verdad le pongo mucha pasión a todo lo que hago. Y siempre traté de recordar esto. Le voy a poner tanta pasión porque de todas formas el no ya lo tengo. O sea, vamos a tratar de tener un sí, pero el no es seguro. El no lo voy a tener, participe o no participe. Así que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Recuerdo que estaba conduciendo con mi mamá al lado y estábamos discutiendo esto porque hay un tema muy interesante. Cuando yo me meto al concurso de belleza, me dicen, oye, ¿estás admitida? Y me tomé el gran, por así decirlo, lujo de decirle a la persona, ¿me das dos días para pensarlo bien? Porque no soy segura. Y lo que muchas mujeres hubieran dicho sí automáticamente, yo dije, déjame pensarlo. Y eso siempre me da mucha risa, viéndolo como retrospectiva, porque no esperé dos días, o sea, cualquiera, sino que fueron dos días hábiles. Entonces, eso era un jueves. Yo estuve viernes y lunes pensando, el fin de semana no lo conté. Y hasta el martes lo escribí a la persona. Entonces, durante todo ese tiempo yo decía como, ¿y qué pasa ahí si me caigo? ¿Y qué pasa si hay algo malo? ¿Y qué pasa si es que todas las demás son más bonitas? Y era una constante comparación. Y lo que casi siempre les digo a las personas hoy en día, y que me dije en un momento, porque si no me estaba destruyendo yo misma, es, mira a tus compañeras con las que estás en el concurso. Primero, ellas no son una competencia, no porque no sean buenas, sino porque cuando las ves como competencias, se tiende a sentir como esa rivalidad en lugar de una fraternalidad. Y si no eres fraterna con ellas, que son las únicas en ese momento que están sintiendo lo mismo que tú, no tienes una red de apoyo interna. Así que míralas más como compañeras, celebra su belleza, porque su belleza es muy diferente a la tuya. Porque cada quien tiene algo que va a resaltar y va a brillar con ello. Y no por eso vas a apagar la luz de otra persona, y no por eso tú dejas de brillar. Y creo que con esa idea pasó todo el concurso, celebraba la belleza en mis compañeras, porque no había ninguna belleza parecida en el concurso, entonces éramos muy diferentes. Y aún así trataba de mantener mi luz, siempre. ¿Qué mensaje tan positivo nos has dado? Y creo que el tiempo de pensarlo también debería ser necesario, ¿no? Y tal vez no de pensarlo como has tomado todos los días hábiles, sino también de asimilar lo que se viene. Bueno, como acabas de decir, tratar de hacer mucha sororidad con las otras participantes es muy importante, porque creo que hay muchos, puede ser leyendas urbanas de cómo una trata de taclear a otra. Entonces, para cerrar el ciclo de preguntas, quiero saber qué es lo que más atesoras de esta participación en Miss Universo. O sea, qué es lo más lindo que te llevas. ¡Guau! Mira, te podría decir tantas cosas como chicas increíbles alrededor del mundo que lejos de ser tus compañeras ahora pasan a ser tus amigas, que nos decimos en cariño como sister queens, hermanas, o sea, hermanas, reinas hermanas. Te podría decir conocer un país diferente, una cultura diferente, comida diferente, abrir tu mente y tus horizontes. Pero creo que en lo personal, para mí, en mi participación, lo que jamás pude olvidar fue mi presentación en traje típico. Jamás en la vida voy a poder superar ese momento. Cuando participo en mi traje típico, mi traje típico no era lo que siempre se espera de cualquier mí. No era una bonita mariposa, una bonita flor nacional, ni tampoco era un traje regional. Mi traje típico estaba tristemente inspirado en los feminicidios que estaban ocurriendo y las desapariciones que estaban ocurriendo en El Salvador, y no solo en El Salvador, a nivel internacional, pues mundial casi quiero. Y pasar con un traje típico tan polémico me daba tanto temor que después de la presentación, yo dije, bueno, no voy a ver redes sociales porque sé que me van a quemar. Llego al hotel después de la presentación. Mis padres afortunadamente estaban ahí, mis papás tampoco miraban las redes sociales, ellos estaban en otro hotel, pero de la nada comienzo a recibir llamas y llamas y llamas y llamas, y así como, ay, mamá, ¿qué pasó hoy? Le contesto y me dice, métete a redes sociales. Y yo, mamá, pero no, métete. Abro mis redes sociales y eran notificaciones, pero hasta decirte explotar, y no solamente en El Salvador, sino también en otros países. Creo que ese pequeño momento, esos pequeños 30 segundos de pasarela, lograron calar no solamente en El Salvador, sino también llegar a realidades de otros países. Y mucha gente dice como, fue muy valiente, pero para mí no es ser valiente, para mí era lo que yo tenía que hacer, era como una responsabilidad. Y creo que eso va a ser lo que jamás voy a olvidar de mis universos, haber tenido la posibilidad de usar una plataforma con responsabilidad. Y aunque trajo mucha polémica de si era bueno, si era malo, de que por qué enseñar la parte mala de un país, creo que fue mi momento adecuado para poder hablar de un tema que muy pocas veces se hablan en concursos como este. Qué lindo. La verdad, Alejandra, nos has llenado de muchos consejos y anécdotas muy lindas esta tarde. Quiero agradecerte por haber estado aquí. Quiero decirte que estoy muy feliz de trabajar contigo aquí, con todo el equipo de Impact Wave. Y, bueno, quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo también, que no se olviden suscribirse y darle pulgar arriba. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Chao.